¿Cómo te sentís? Todo bien, acá, nerviosa. ¿Por qué? Por mi cumpleaños, por mis quince. Antes de llegar ese día, vamos a ir para atrás, ¿querés? En relación a la fiesta, todo empezó en marzo. ¿Cómo empezó esa relación? Todo empezó una mañana del 9 de marzo del 2011, cuando me desperté y le dije a mi mamá, ¡Uy, mamá! ¿Podemos hacer la fiesta de quince? Y mi mamá... No es fácil que los padres acepten. No. ¿Qué edad tenías vos? Tenía 13 años cuando empecé a organizar la fiesta. Entonces, perdóname que te interrumpí. Entonces fuimos a preguntar por el salón. ¿Qué te dijeron? Gracias a Dios, el salón estaba, digamos, disponible para esa fecha. ¿Y? Y lo reservamos. Contame más o menos los hechos. En un momento determinado, tuve que empezar a ver el vestido, a ver cómo era el color y alguna cosa. ¿Y? La chica de los vestidos nos solicitó una entrevista para un sábado 14 de julio. Ese día que fue, el 25 de julio. No, el 14 de julio. Julio. Ah. En esa entrevista conocí a mi diseñadora. Empezamos a hablar, la idea de vestido. ¿Y? Y vi un vestido que me encantó, el ascote corazón. ¿De qué color? Pasé de un par de loros a un rosa bebé. Ah, colores. Con el tema del menú se hizo justicia porque vamos a comer milanesas con papas fritas. ¿Cómo puede la justicia ayudarte? No, no, no. La justicia no me puede ayudar en nada. ¿Perdón? No tiene nada que ver con mi cumpleaños. Es un cumpleaños. Ah. Y después, las fotos del book no me gustaron. ¿Por qué? Explícame. No me gustaron a mí. No es mi estilo. Aparte, me escracharon en todas las fotos. ¿Y vos te quedaste ahí? Sí. No, no intentaste huir. No. ¿Tenés esa foto? No. ¿No la podés prestar? Sí, sí, sí. Acá ve. Mirá. Ah, pero una morocha argentina divina. Sí. Digamos que sí. ¿Y conviviste en esa casa durante? Sí, más o menos. Todo empezó a las 10 y terminó a las 6. Todo un día. ¿Y llegó un momento que te tuviste que ir de la casa? Me fui cuando terminó la sesión de fotos y terminamos todo. O sea que decidiste irte por propia voluntad. ¿No te echaron? No, no me echaron de esa casa. ¿Y de ahí te trasladan a dónde? Estuvimos en las vías del tren. ¿Te vio alguien? Sí, mucha gente me vio. Es más, vino un policía a preguntarnos la causa del piquete. ¿Por qué? Porque teníamos una cosa. ¿Me podés describir qué es ese algo que había? Eran dos palos y tenían como unas guirnaldas de corazones rojos. Esa dramática, esa trágica mañana. ¿Quién llama a la policía? No sé quién llamó a la policía. Para mí, quién llamó fue un pasajero hortiga. ¿Te duele? ¿Te molesta? ¿Te da bronca? Nos decepcionaron, pero bueno, todo pasa. No, no me quiero meter en tu terapia, pero... Yo primero no estoy haciendo ninguna terapia. ¿Y cómo la llevas adelante? Yo puedo salir adelante sola. ¿A por qué vas ahora? ¿Qué es lo que pensás hacer? A partir de ahora en la fiesta voy a bailar, voy a pasarla bien y no quiero ningún disgusto. Gente, espero que la estén pasando bien. Y bueno, nada, saludos a todos. Gracias por venir y gracias por cumplir mi sueño. Saludos. Saludos. Saludos.